Aunque algunas mujeres consideran que ya hay igualdad en el pago de salarios, otras señalan que presentan diferencias notables entre lo que gana un hombre y una mujer, de acuerdo a un sondeo realizado por Notivisión. Sí, se maneja el mismo. Yo creo que sí hay una igualdad de salarios. ¿Ya no se ve la mujer menos? Así es. ¿Y debe ganar? No sé, es el mismo salario que ofrecen para ambos. ¿Qué te parece esta diferencia entre los funcionarios? Pues es muy bueno. La verdad, ya que tanto hombre como mujer tienen la misma posibilidad de desarrollo, me parece muy bien. Sí hay igualdad en algunos empleos. Sí veo que hay igualdad. No, actualmente sí. De hecho, ya las empresas se preocupan por tener al menos el 50% de sus empleados que sean femeninos y todo eso. Yo creo que sí, los hombres siguen ganando más que nosotras. Sí, no sé por qué, pero todavía no hay esa igualdad. A veces, a veces he visto que sí, ganan un poco más los varones. ¿Por qué creen que se tiene ganas? Pues no sé, o porque es más esfuerzo físico, quién sabe. Sin embargo, afirmaron que en la actualidad hay más oportunidades laborales para las mujeres. Yo creo que sí, son empleos que a cualquiera le puede funcionar, ¿no? Todos tienen posibilidad de lograr entrar en alguno. Es muy buena opción. Sí, claro que sí. Siempre ha habido en las otras ferias del empleo y ahorita que se enfoquen más en lo que son las mujeres, pues es bastante grato, bastante bueno. Sí, sí hay oportunidades, nada más que necesitamos un poco de capacitación dentro de la empresa. Hay veces que conseguimos un empleo, pero luego, luego, como que tenemos que estar capacitadas para el puesto en que estamos. Por último, resaltaron que la falta de experiencia es un obstáculo para colocarse en un puesto laboral, por lo que pidieron a los empresarios mayor oportunidad para los jóvenes que están egresando de las universidades. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.